Y tal como sucedió algunos días en la capital federal, a partir de hoy en Bahía Blanca, en algunas cuadras del microcentro ya se están generando más espacios, más espacios físicos para que la gente pueda caminar, teniendo en cuenta que muchos comercios han reabierto sus puertas, entonces para mantener el distanciamiento social se decidió avanzar sobre la calle y determinar esos lugares para que la gente pueda caminar quitándole lugar al tránsito vehicular. Veredas más anchas que van a tener cerca de 3 metros de ancho de ambos lados, ¿qué quiere decir? Al ancho normal de la vereda, que suele ser de un metro, un metro y medio, se le suma ese otro metro, un metro y medio más, ganándole ese espacio a la calle para que la gente pueda caminar y se forma un espacio peatonal, una senda peatonal en ambos lados de la calzada, comúnmente son cuadras donde tenía un carril exclusivo para colectivos. Bueno, se elimina el carril exclusivo para colectivos y eso se convierte en senda peatonal y del otro lado, donde solía haber espacios, boxes de estacionamiento, también se gana ese lugar para que la gente pueda caminar. Con un objetivo claro, que es el siguiente dato, que es lograr que la gente pueda mantener ese distanciamiento social. En esta primera etapa, primera etapa de prueba, hay dos ejes donde ya a partir de hoy se pueden encontrar estas veredas más anchas. El eje Belgrano Donado, entre San Martín y Brown, es uno de los lugares y el otro es calle Chiclana, entre O'Higgins y Fitzroy. Pero, esto es la primera etapa, podría continuar con otras cuadras del centro y con otros centros comerciales fuera del centro de la ciudad. Por ejemplo, el eje de calle Don Bosco o en Villa Mitre, donde se concentran bancos y comercios, en una nueva etapa podría tomarse la misma medida, dejar veredas más anchas y de esa manera permitir la circulación de gente por el centro de la ciudad o por estos centros comerciales, respetando ese metro y medio o dos metros de distancia para evitar contagios. De esta situación en particular y de cómo se viene, pudimos hablar con los funcionarios municipales, que hablaban principalmente de que estas áreas exclusivas no solo son para petones, sino también para ciclistas, porque si queda un espacio chiquitito en la calle y van las bicicletas ahí, los llevan por encima los autos y los colectivos. Y además, el espacio que queda liberado para el tránsito vehicular, la máxima se reduce de 40 a 30 kilómetros por hora justamente para evitar accidentes. Tomás Marisco, que es el titular del Área de Movilidad de la Municipalidad, brindó algún detalle más sobre cómo se van a implementar estas veredas ensanchadas. Decidimos en esta coyuntura ampliar las veredas para mejorar el flujo peatonal. Sabemos que cada vez está habiendo más tránsito de gente por liberación de actividades. Seguramente la semana que viene, si logramos destrabar lo que tiene que ver con indumentaria y calzado, en el microcentro también va a haber más movimiento. Y por ende tenemos que darle mayores herramientas para que la gente salga sin miedo y pueda respetar el distanciamiento social. Así que, en base a eso, en cuadras del microcentro en donde hay justamente esta aglomeración y veredas que no son aptas justamente para este momento que estamos viviendo, decidimos el ensanche, por lo menos provisorio, por 90 a 120 días de estos lugares. Tenemos pensado la semana que viene trabajar en algunas cuadras de Don Bosco, que es un centro comercial importante, y en algunas cuadras del microcentro de Villa Mitre, Washington, Garibaldi, también que hay veredas angostas y lugares donde hay bancos y otro tipo de comercios que tienden a la aglomeración de gente, sobre todo también que hoy lo recomendado en los protocolos es que no haya más de dos clientes dentro del comercio, con lo cual hay que mejorar el espacio justamente en la vía pública. Gracias. 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 Gracias.